Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, quería agradecer su asistencia al acto de esta tarde, a estas horas, por acudir a la presentación de un nuevo tomo de la colección Madrid, una historia para todos, El Poder de Roma, que es un nuevo volumen de esta historia que se lleva realizando y elaborando desde la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid desde hace ya muchos años, que es un muy buen ejemplo de la línea de difusión del patrimonio histórico de la Comunidad de Madrid y que tengo el honor de presentar o de presidir la presentación esta tarde, ya con calidad de Director General de Bellas Artes del Ministerio de Educación y Cultura, pero probablemente, si se me escapen muchas fases de mi intervención, pues nuestra comunidad, porque no llevo más que una semana en la Dirección General y provengo de la Dirección General de Patrimonio Cultural, como me imagino que todos sabéis. Y es un honor, un honor que de los primeros actos que yo haga, pues sea la presentación de este libro, que también inicie como su director de difusión en su día, los primeros volúmenes y que ha tenido una continuidad y dado el éxito y la gran acogida que ha tenido este tipo de publicación en nuestro público, en el público madrileño y no solo madrileño. Entonces, bueno, pues la línea y la continuidad yo creo que es para felicitarnos que la Dirección General siga en esta línea de realizar los volúmenes y vamos por Roma y todavía queda mucho camino que andar. En mi mesa, en la mesa, me acompañan Paloma Sobrini, la Directora General de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid, Carmen Fernández Ochoa, catedrática y, bueno, directora y coordinación científica del volumen, y luego los autores Javier Salido Domínguez y Mar Zarzalejos, que uno a uno, pues, interpretarán para dar un poco su visión del volumen. Sin más, para no hacerme muy largo, insisto, felicitar y insistir en que sigan esta línea de trabajo la Dirección General, porque yo creo que es un buen ejemplo de la labor de difusión del patrimonio en una comunidad autónoma, en este caso Madrid, pero que podría ser un buen ejemplo para otros lugares de nuestro territorio nacional. Voy a dar la palabra a Paloma Sobrini, Directora General. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Luis, querido Andrés, queridos todos los que estáis aquí en la mesa. Bueno, este es el quinto volumen de una serie que se llama Madrid, una historia para todos. ¿Y por qué es para todos? Porque es para los padres, es para los hijos, es para los medianos, es para los que estudian, que no estudian. Lo que intentamos desde la Comunidad de Madrid, desde la Dirección General de Patrimonio, es que nuestra historia, que nuestro patrimonio cultural llegue a todos, que lo conozcamos. Porque es fundamental, en el momento que todo el mundo conozca la riqueza de este patrimonio que tenemos, seremos los mejores garantes de la conservación de este patrimonio. Entonces, en los libros anteriores, que este es el quinto, se ha ido tratando una serie de fases de la historia y ahora ya, por fin, llegan los romanos. Llegan los romanos, lo más potente, lo que realmente transformó nuestra historia. Porque, aparte de los romanos, ya no hubo vuelta atrás, ya empezó una nueva fase de nuestra historia. Se instalaron aquí en la carpetania y este libro lo que intenta es hacernos, explicarnos a todos, y yo creo que lo consigue porque, además, tiene un texto fácil, unos dibujos que son fantásticos. Está perfectamente interpretada la realidad. Se ha hecho con un mimo exquisito entre los que han redactado el texto, los ilustradores, y los que saben tantísimo que han ido corrigiendo hasta el último detalle del libro. Yo creo que con este libro rematamos este primer ciclo de esta serie. El proceso de investigación que se ha hecho tan tremendo aquí, el año y pico de trabajo tan intenso, yo se lo agradezco de verdad a Carmen, a Javier, a los ilustradores, a toda la dirección general que se ha volcado muchísimo, a Luis, que, aunque ya se ha ido, lo ha vivido desde el principio. Y, en fin, la lotería no nos habrá tocado, pero yo creo que con este regalo ya es un poco de lotería que nos ha tocado hoy y os agradezco muchísimo a todos estar aquí y que disfrutemos todos de esto y de esta presentación. Muchísimas gracias. Paso la palabra ahora a Carmen Fernández de Ochoa. Ah, primero Mar. Bien, pues Mar, cuando quieras. Buenas tardes. Quiero manifestar, en primer lugar, mi agradecimiento al área de promoción y difusión de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid por haber pensado en mí para formar parte de esta mesa. Me siento honradísima. Me resulta, además, algo muy grato, a título personal, por el vínculo profesional y afectivo que me une a los autores, pero también es un privilegio poder hacer una valoración de un trabajo que ha sido realizado por mi querida maestra y amiga, la profesora Carmen Fernández Ochoa. No obstante, no teman, voy a dejar al margen el gran cariño y la profunda admiración que siento por ella, porque el objetivo es hablar de un libro que han realizado durante mucho tiempo, como se ha dicho ella y Javier Salido, porque la calidad del trabajo así lo merece. De entrada, yo quería hacer una valoración de la obra en relación con la serie en la que se inscribe, porque se trata de una colección, desde mi punto de vista, llena de valores para la transmisión del saber histórico a la sociedad. La colección Madrid, una historia para todos, que alcanza, como se ha dicho también, con esta su quinta entrega, yo creo que se ha convertido ya en una referencia que materializa el compromiso de las instituciones públicas con la transferencia de conocimiento histórico para todos los ciudadanos. Para que este conocimiento se genere, pues es imprescindible que exista una sólida investigación. Y estamos en un territorio que desde hace ya más de tres décadas ha generado una sólida estructura que ha facilitado la investigación histórica. Gracias a todos estos años de trabajo, de protección del patrimonio y de gestión de las obras, pues se ha generado un cúmulo de datos suficiente que comienza a producir tejido de conocimiento histórico. Los estudios sobre la etapa romana, hasta hace pocos años, han estado algo ensombrecidos por el gran tamaño de las investigaciones sobre el mundo pre- y protohistórico, por un lado, y los estudios sobre la antigüedad tardía dentro de la Comunidad de Madrid. Pero en los últimos años se está registrando una gran intensificación, gracias, merced al esfuerzo del Museo Arqueológico Regional, al interés de diferentes grupos de investigación y también a empresas de arqueología que han orientado sus pasos hacia la investigación en esta etapa histórica. Se ha creado de esta manera el soporte imprescindible y necesario para poder articular ya un discurso sobre base arqueológica que ilustre sobre los procesos experimentados por estas tierras del centro peninsular a raíz de su incorporación en el Imperio Romano. Era también el momento para trasladar ya este conocimiento al gran público. Un valor importante, a mi juicio esencial, de este trabajo ha sido precisamente que incorpore los resultados de las últimas investigaciones arqueológicas realizadas sobre el pasado romano de la región. Pero también el libro contiene numerosos datos e importantes aportaciones que nacen de la propia investigación de los autores y esto me parece muy digno de resaltar. Otra aportación bastante sustantiva, como no podía ser de otra manera tratándose de un trabajo de alta difusión científica, es el aparato gráfico, especialmente cuidado y que yo considero que cumple perfectamente, como podrán ver, por el libro que tienen en sus manos, con su misión formativa e informativa, porque intenta mostrar instantáneas que recrean escenas vívidas del pasado. Las infografías considero que son en sí mismas una síntesis de conocimiento científico, pues no se ha dejado en ellas nada al azar y corrigen incluso algunas licencias que se pueden ver en otros trabajos de divulgación. Por ejemplo, el uso de la dioptra en el trazado de las vías, cuando lo que es habitual es que veamos que se suele representar una groma o la vestimenta negra en las personas que trasladan el féretro en las necrópolis. Los textos, precisamente, dicen que van vestidos de negro, pero lo habitual es que en las recreaciones que podemos ver o que están al uso, pues se les representen de blanco. Bueno, pues todo esto se ha cuidado muchísimo en esta edición. Nada más ver el sumario, ya se advierte el diseño de una muy eficaz arquitectura de los contenidos. Parten de un repaso a los orígenes de la ciudad, no podía ser de otra forma. Es una ciudad que se adueña durante siglos de las tierras ribereñas del Mediterráneo y de otros ámbitos del Viejo Mundo. Este tema yo creo que era muy importante para posicionar al lector en el punto de partida y poder explicar qué procesos convierten a una ciudad en cabeza de un imperio. La exposición del tema, de este tema concretamente, no es en absoluto una tarea fácil, ya que las diferentes visiones historiográficas se entrelazan de diferentes maneras con datos literarios y con evidencias arqueológicas y considero que se han escogido las explicaciones necesarias para articular un discurso muy coherente y fácilmente aprehensible por el público general. Una base importante del crecimiento y de este proceso en el mundo romano, como todos saben, es la creación del ejército, un ejército que se convierte en una herramienta muy esencial para la expansión. Considero de gran valor el esfuerzo de síntesis que se ha vertido aquí sobre la evolución histórica del ejército romano, tarea tan poco fácil, y el aporte didáctico de la imagen que recoge el equipamiento de los soldados romanos en diferentes momentos de la historia. Se rompe así con esas recreaciones, a veces ligeras, que encontramos en el cine, por ejemplo, y que son poco respetuosas con la situación histórica en cada momento. El siguiente bloque sitúa ya la acción en Hispania y va desgranando cuáles son los hitos más importantes de la conquista, los movimientos que afectan al área incluida en la Comunidad de Madrid. Se incorporan en el texto bastantes datos frutos de recientes investigaciones, como por ejemplo la identificación de un posible campamento en San Juan del Viso, sobre el que los autores ya dejan abierta la cuestión de su cronología, merced a la identificación o a la observación de algunos detalles técnicos, que solo la excavación que se encuentra en proyecto va a permitir dilucidar. También se van a explicar otras herramientas fundamentales de la acción de Roma, como la creación de una estructura administrativa, que es muy eficaz para lograr el control económico de las tierras que se conquistan, el proceso de integración de los habitantes, que les permite convertirse nada más y nada menos que en ciudadanos romanos. El estudio de las vías romanas me parece otra de las partes del libro que destaca de manera especial. Es, como muchos de ustedes sabrán, una de las parcelas que ha traído la mayor atención por parte de los investigadores. No en vano, la sistematización de la red de caminos permite a Roma vertebrar el territorio y asegurar el movimiento de personas, de mercancías y, por supuesto, con ellos de ideas. Es una forma de dar corporeidad a ese término, a veces poco material, que es la romanización. Primero se explican las fuentes, se hace de manera muy eficaz. También se hablará de la configuración física, de los caminos, de la señalización. Después se va concretando el conocimiento físico hasta llegar a identificar las huellas de los viejos caminos en la región de Madrid. El asunto yo creo que refleja muchísimo el conocimiento profundo que Carmen Fernández Ochoa tiene sobre este asunto, ya que ha dirigido durante años unas investigaciones sobre una de las vías del itinerario de Antonino que surcaron la región, concretamente la vía 29 a su paso por el área noroccidental de la región. El mapa de vías que se ofrece en este libro es un mapa de investigación. Recoge los últimos datos conocidos no solo sobre el trazado de los caminos, sino también sobre las posibles ubicaciones de los hitos que figuran en los itinerarios. También me parecen interesantes las aportaciones que se hacen, esa nueva lectura interpretativa sobre el yacimiento del beneficio en Collado Mediano. En fin, una serie de aportaciones que solo pueden nacer de la investigación. Otro bloque importante es el que analiza la ciudad como elemento articulador del poblamiento. Es un bloque de gran interés. Sobre la infografía de un rincón de una ciudad romana ideal, se explican de forma muy sencilla y muy amena los distintos lugares y actividades que se daban cita en los rincones de esa ciudad. También se recogen de manera muy comprensiva los procesos de ruptura y de continuidad que tienen lugar con la presencia de Roma en estas tierras. Es decir, qué pasa con las ocupaciones de la Edad del Hierro, qué yacimientos van a tener continuidad y cuáles no en época romana. Todo ello, como digo, alimentado por investigación arqueológica de última generación sobre yacimientos como el propio Cerro de San Juan del Viso, al que me refería antes, Titulcia, el Llano de la Orca, Cerro de la Mora, etc. En el ámbito de Madrid, como todos ustedes sabrán, el único núcleo que puede recibir el apelativo de Kíwitas fue Complutum. La ciudad, que en parte se encuentra subsumida sobre los restos de la actual Alcalá de Henares, pues va desvelando su estructura urbana, mostrándonos edificios públicos y privados que se describen y se reconstruyen de manera virtual para que el lector tenga una visión cumplida de cuál es el funcionamiento de cada uno de estos lugares. Pero también se atiende a un aspecto que a mí me parece de especial interés, y es aquella condición que une la ciudad romana con el espacio rural incluido en su territorio. Aparte de hacer un repaso por las villas recreando un mapa también de última generación, porque creo que es el mapa más nuevo que conocemos hasta el momento, sobre este particular, pues hay una aportación sustantiva, por ejemplo, en forma de restituciones en 3D de algunas de las villas excavadas en la región. De enorme interés me han parecido también las páginas que se dedican a explicar los datos sobre cultivos o sobre la cría de animales, un tipo de información que habitualmente no suele tener traslado en los libros de divulgación. Me parece interesante, por ejemplo, que la gente sepa que en el área de Complutum había dromedarios o hasta un pelícano dentro de los animales que había en un aviario, para deleite de los ciudadanos, o que los animales de compañía que había en aquel momento eran exactamente los mismos que tenemos en nuestro tiempo, los perros y los gatos. Las formas de vida y su traslado en los diferentes escalones de la pirámide social reciben atención en los siguientes bloques, a través de su reflejo, pues en el estudio de las construcciones domésticas, en el atuendo, las actividades lúdicas, la dieta u otros indicadores de prestigio, como por ejemplo aquellos que tienen esta significación en la vida romana. También me ha parecido digno de reseñar el apartado dedicado a los restos epigráficos, que proporcionan, como saben, tanta información sobre muchos aspectos de la vida de las comunidades antiguas. Se recogen, por supuesto, aquellos que tienen que ver con la arquitectura más monumental, pero también aquellos otros documentos sencillos que nos acercan más a las gentes de otros estratos sociales. En este caso, un apartado que no podía estar ausente y que se ha contextualizado perfectamente dentro de su faceta artesanal es el análisis de los oficios relacionados con la decoración de los edificios. Y de esta manera, pues, se irán explicando las realizaciones pictóricas, musibarias o escultóricas que adornaron algunas de las más conocidas villas o domus urbanas de Complutum. Otro apartado interesante también explica las actividades comerciales o productivas con detalles muy curiosos, como una reconstrucción 3D de la fulónica de Camarmilla, que también es inédita. Se ha hecho, creo, sobre la base de la planimetría proporcionada por los datos de excavación y también me parece digno de destacar. En fin, toda una serie de aportaciones que, como digo, beben de la investigación de última generación. Y hay también un bloque ya cerrando el libro dedicado a las creencias religiosas que ilustra un poco de la ideología funeraria y el papel que tiene para los romanos el hecho religioso. Son aspectos muy importantes que se ilustrarán en parte con los datos originados por las necrópolis, en parte también con la epigrafía, o en relación también con información acerca de cultos grecorromanos o de tipo oriental que conocemos en la región. Este rápido viaje por el Madrid romano se detiene cuando los cambios están anunciando ya un nuevo tiempo, la antigüedad tardía. La convulsión de estos momentos, desde el punto de vista histórico, ha encontrado en Madrid una serie de indicadores de muchísimo interés, como esas ocultaciones de vajilla o de objetos valiosos, que alguien en su día intentó poner a buen recaudo y nunca más pudo recuperar. El libro, finalmente, se cierra con algo que me parece de un enorme acierto y es esa forma de mostrar elementos del Madrid actual que evocan conceptos y tradiciones que hunden sus raíces en el pasado romano. Yo creo que es una forma de explicar que el pasado vive entre nosotros en una suerte de interacción cotidiana que muchísimas veces nos pasa desapercibida. En definitiva, es una forma de explicar que el pasado vive entre nosotros, que somos producto de una larga historia. Creo que es competencia de los historiadores proporcionar las bases de lectura para que la sociedad pueda entenderla. Y creo que este libro lo consigue de manera más que sobresaliente, por lo que solo me queda felicitar nuevamente a los autores y también a los promotores. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mar, por tu valoración tan positiva, que estimula a todos los aquí presentes a leer el libro e introducirse en él. Vamos a dar la palabra ahora, sin más demora, a los autores, a Carmen y a Javier. Buenas tardes. Buenas tardes. Desde la perspectiva de los autores, lo primero que deseamos señalar es el agradecimiento a algunas personas y, por supuesto, a las instituciones que han hecho posible este libro. Al Museo Arqueológico Nacional, que nos acoge con la generosidad de siempre, que es un poco nuestra casa y que, o al menos siempre que hemos venido aquí a diferentes eventos, pues así lo hemos sentido. Gracias, por tanto, por acogernos. A la Consejería de Cultura, a la Dirección General, a Paloma Sobrini, con la que hemos coincidido en algunas ocasiones ya, y en este caso, pues a Luis Lafuente, que hoy ha tenido el detalle de venir a acompañarnos. A la subdirectora, a Alicia Durantes, y a los técnicos encabezados por María Domingo. María, gracias por tu esfuerzo, que conocemos muy bien. Y a también David, Ana, los que estáis por aquí. A todos, muchas gracias. Muy especialmente, queremos agradecer la colaboración de los colegas que han realizado la base documental del libro, que nos han ayudado, por tanto, a actualizar muchos de los datos que podíamos nosotros necesitar en un momento determinado en la redacción. Y hemos acudido, por tanto, a expertos en cada uno de estos aspectos. Y esta respuesta que hemos recibido tan positiva de unos más de doce personas, doce científicos, que han colaborado con nosotros, yo creo que hace posible que esta obra tenga el refrendo científico necesario. A la profesora Zarzalejos también le tenemos que agradecer su presentación, el que haya venido hoy expresamente a presentar el libro. Y también es verdad que sus elogios siempre los consideramos muy agradables, pero también dentro de lo que es tantos años de colaboración y tantos años de, diríamos, de trabajo combinado, de amistad. Y que, por tanto, también sus palabras siempre son muy bienvenidas, pero su valoración crítica en muchas ocasiones también nos está siendo siempre muy útil. El encargo que se nos hizo no era fácil. Roma es mucha Roma y Roma en Madrid acrecentaba aún más esta oferta, aparentemente generosa, aparentemente generosa, por elegirnos para esta tarea, evidentemente, pero bastante difícil. Difícil porque hay que tener en cuenta dos hechos que me parece que debemos resaltar en esta pequeña introducción. El primero es que Madrid se ha excavado mucho y se ha publicado muy poco, sobre todo para la época en que nosotros estamos trabajando. Hay 551 yacimientos romanos en Madrid, pero hay muy pocos yacimientos romanos publicados con su estatigrafía y con aquellas condiciones que necesitamos para poder hacer un discurso histórico. Por tanto, este era un primer inconveniente, vamos a llamarle así, una primera cuestión que nos hacía la tarea un poquito difícil. Y la segunda es la tarea de divulgación. La divulgación no siempre resulta fácil, no siempre estamos dispuestos, yo creo, a bajar del lenguaje del experto a la redacción asequible a los menos conocedores del tema. Por tanto, eran dos retos con los que nosotros nos tuvimos que enfrentar y que al principio nos parecieron, pues eso, difíciles. Poco a poco nos fuimos enamorando del tema y poco a poco fuimos sacándolo adelante. Con estas limitaciones a las que me refería antes y que, por supuesto, se podrían comentar de forma más detallada, no me parece el momento, pasamos a explicar un poquito las bases que sientan el contenido de la obra. Hemos tratado de hacer un libro aunando objetivos y criterios científicos y divulgativos, como decía antes, que se pueden resumir diciendo lo siguiente. La obra tiene aspectos descriptivos, amplios aspectos descriptivos, que son siempre imprescindibles en arqueología. La arqueología no se concibe si no hay una buena descripción. En segundo lugar, aspectos analíticos. Los aspectos analíticos son la base de la interpretación. Se ha prescindido en el libro, como podrán ver ustedes, de tecnicismos que solamente se han explicado al hilo de la exposición cuando era necesario, pero que ustedes podrán encontrar en toda la bibliografía que acompaña al volumen al final de este libro. Y, finalmente, hemos tratado de construir un discurso histórico coherente y fácilmente comprensible. Este último aspecto es muy importante, porque este es el aspecto que marca el nivel de lectores al que va dirigida la obra. Y a todas aquellas personas que están interesadas en la historia de Madrid, a todos los profesores y profesionales que deseen obtener una visión general de la presencia de Roma en Madrid y en el centro peninsular. Y, en este sentido, nosotros nos planteamos preguntas muy sencillas. ¿Qué supuso la romanización? ¿Cómo eran las calzadas y por dónde se transitaba? ¿Qué aspecto tenían las ciudades? ¿Cómo vivía la aristocracia? ¿Cómo vivían los que no eran aristócratas? ¿Cuáles eran los productos más consumidos y comercializados? ¿En qué creían los romanos? ¿Dónde y cómo se enterraban? ¿Qué huella permanece en nuestro tiempo de Roma? Este sería, en síntesis, los planteamientos que nosotros nos hicimos cuando estábamos preparando esta obra. Para hacer un poco más entretenida la exposición, la presentación del libro, hemos pensado dividirla en dos partes. Una primera la voy a hacer yo y una segunda la va a hacer Javier Salido, mi compañero. De forma que él también hará una reflexión sobre las ilustraciones que me parece que es importante. Quisiera glosar, por último, el título. Ustedes saben que la vertiginosa expansión del Imperio Romano durante el siglo II a.C. supuso la conquista de lo que hoy día son las tierras de la Comunidad de Madrid y, por tanto, de esta tierra que formaba parte de la Carpetania. Los pueblos que ocuparon esta región pasaron a entrar en ese momento en la órbita del poder de Roma. Y ese es el título, el poder de Roma. ¿Por qué el poder de Roma? El poder de Roma entendido como la Roma poderosa ejecutiva, a veces dura en sus enfrentamientos. Y la otra Roma que es la Roma transformadora, la Roma que fue capaz de introducirnos de lleno en la cultura clásica. Ambos aspectos creemos que se pueden leer a través del título que le hemos dado al libro. Podría ser discutible, se podrían haber buscado otros títulos, pero a nosotros nos parecía que este compendiaba de alguna manera. Roma fue poderosa, pero también tuvo un poder de transformación que, de alguna manera, supuso entrar, integrar a este ámbito carpetano en un mundo desconocido y, por supuesto, en unos elementos de la cultura occidental en la que más o menos se inscriben hoy día todos los países de Europa occidental. Vamos a proceder ahora a explicar un poquito, pasando las páginas del libro con ustedes, cómo se concibió y cómo está estructurado. Un poquito nos lo ha adelantado la profesora Zarzalejos, pero al hilo de la presentación nuestra iremos procurando detenernos poco, pero sí dándoles una idea del por qué se hicieron los bloques que se hicieron y los capítulos que se escribieron. Los tres primeros bloques constituyen la base para comprender los aspectos fundamentales del ser de Roma. El bloque 1, el germen de la ciudad, hay fechas que son invariables. El 21 de abril del año 753 se funda Roma. Lo dicen los textos, pero la arqueología no dice eso. La arqueología nos dirá que es más que el acto de establecimiento de una ciudad, asistimos ya desde el siglo VIII a un complejo proceso de asimilación de diferentes culturas y a la agrupación de aldeas en torno al lugar que luego ocupará Roma. Este es, por tanto, un aspecto importantísimo para reconocer cómo se configura esta ciudad que luego va a ser la gran dominadora del mar Enostrum y del mar Atlántico. También, que a veces nos olvidamos, parece que solamente Roma llegó a las riberas del Mediterráneo. No, no, llegó hasta las bocas del Rín, llegó hasta captar prácticamente todo el Atlántico. El bloque 2, el bloque 2, es el bloque del que hablaremos a continuación. Es el bloque ya de la presencia de Roma en la península ibérica, pero también desde la perspectiva de Roma. El primer tema que decíamos de Roma, la ciudad que se convierte en imperio, solamente recordar, a través de las imágenes que ahí se presentan, la importancia que tienen las agrupaciones de cabañas del Palatino, que hoy día consideramos que es justamente ese lugar donde se produce el cinecismo de la ciudad, y también todos los testimonios que ya se van recogiendo sobre la parte baja del Palatino, donde luego estará el foro romano. El hecho de discutir en el libro el tema de los reyes, estos reyes que fueron figuras míticas, figuras semimíticas, cuáles fueron las figuras históricas, un poquito para ambientar a los lectores en este asunto, pero lo que sí sabemos es que hay una evolución arquitectónica vertiginosa en este lugar donde nace Roma, que en el siglo VI pasa a ser de un primitivo poblado de cabañas a ser una comunidad verdaderamente urbana. Eso es lo que decimos o lo que recogemos en este primer tema. En el segundo capítulo, bajo la protección de Marte, es un título que tiene mucho que ver con el dominio militar. Solamente voy a decir dos palabras de este tema. El ejército fue la clave de la expansión del Imperio Romano y fue la clave de la presencia de Roma aquí. Los continuos enfrentamientos con Cartago, todo el mundo los conoce, más o menos, tenemos una idea de este asunto y, sobre todo, cómo bajo Augusto el ejército se convierte ya en una institución permanente y profesional que es la que realmente va a rematar, va a fijar las fronteras, a crear ese limes y a establecer todo un proceso, todo un sistema que irá variando, como podemos ver ahí en las propias ilustraciones de cómo los soldados se visten en un periodo, se van armando en otro, pero la indumentaria toda que procede, pero cómo realmente será siempre el ejército la gran fuerza de la que disponga Roma. El segundo bloque, decía, hasta ahora era la vista desde lo que es Roma en sí. Ahora es cómo Roma mira a la península ibérica, es decir, el bloque 2 será ya la península ibérica desde la perspectiva de Roma. Decimos ahí que el territorio de la Comunidad de Madrid entra en la órbita de Roma en el año 193-180 aproximadamente, antes de Cristo, y muy pronto, prácticamente después de la presencia de Escipión en el año 218 en Ampurias, prácticamente enseguida ponen el pie en este territorio, en una primera fase, luego habrá otras. Decimos ahí, Hispania conquista de una tierra deseada. Hay un momento en que Roma viene aquí, iba a decir por casualidad, no es verdad, vienen aquí con un motivo, con una disculpa, a minar unas bases que existen, que son las bases de Cartago, pero sabemos que enseguida Escipión, uno de los escipiones, hay lo que algunos autores llaman la voluntad de permanencia. Hay un momento en que Roma decide que se queda en la península ibérica, descubre la riqueza de la península ibérica. Y entonces es a partir de la fundación de Itálica y a partir de esos momentos cuando, ya sabemos, se hace la división ulterior, citerior, etcétera, y es cuando Roma decide quedarse bien. Eso es un poco lo que tratamos en este apartado, en este tema. Es decir, es una tierra que en principio es indiferente y luego acaba siendo una tierra deseada, ¿no? Esa es la cuestión. En el bloque siguiente, que es el bloque 3, bueno, el libro tiene más cosas, bueno, quiero decir, las páginas del libro contienen algunos aspectos más, porque desde la perspectiva de… antes de pasar al bloque 3, que iba yo ya muy deprisa, antes de pasar a eso hay que decir que desde la perspectiva de Roma se crea en Hispania una nueva geografía política, algo que no había existido anteriormente. Es decir, una forma de organización en la cual en la Comunidad de Madrid se integra, en la tarraconense una parte, en la cartaginense otra y después en los distintos conventos jurídicos. Es muy largo de explicar, pero que un poco lo que queremos ahí es dar una idea de cómo la administración romana consigue que todos estos territorios se integren en sus parámetros. También nos interesaba, y ahí lo hemos puesto, la importancia que tiene ser ciudadano romano. Entonces, dedicamos precisamente por este proceso de integración administrativa como un ciudadano, ¿por qué? ¿qué es lo que le interesa? ¿no? ¿qué derechos adquiere? ¿qué privilegios puede adquirir? ¿a qué cosas puede aspirar? ¿no? El ser posesor del derecho romano, el ser ciudadano romano permite establecer contratos, transacciones comerciales, matrimonio legal, establecerse permiso para establecerse e intervenir y opinar en cuestiones estatales, etc. La concesión de la ciudadanía, por tanto, es una de las grandes armas de integración de las que dispone el imperio. El bloque 3 nos mete decididamente en el Madrid romano. Es decir, la administración y el ejército, que es lo que hemos visto hasta ahora, la administración y el ejército y toda esa organización, se encargaron de lograr una articulación, tenían que lograr una articulación territorial. Y uno de los elementos fundamentales que utilizaron fue precisamente la construcción de las vías. Nosotros hemos dedicado dos capítulos a explicar este asunto porque Roma creó un sistema extraordinario de comunicaciones en la península ibérica, capaz de poner la península ibérica en relación con todas las tierras del imperio. 90.000 kilómetros de vías terrestres se construyeron y a través de las cuales circulaban no solamente el ejército, no solamente la administración, sino también utilizando distintos medios de transporte, la sociedad civil. Por tanto, es la primera vez, de alguna manera, que existe, iba a decir, un mundo globalizado o algo parecido a lo que hoy día entendemos por un mundo globalizado. Nosotros hemos tratado de recoger en este apartado, en este capítulo, diciendo precisamente con este tópico todos los caminos conducen a Roma, para señalar estos aspectos que ponen a la península ibérica y a esta zona que trabajamos en este sentido, en relación. Y también nos interesaba mucho formar a quienes lean o a las personas que estén interesadas o más interesadas en este asunto en qué significa una vía romana. Voy a ponerles un ejemplo que les podrá parecer. Pero miren, a veces hay quien en Madrid se levanta un domingo por la mañana y se va a la sierra y ve un camino antiguo y al día siguiente escribe en un panfleto y dice, camino romano que va de no sé dónde a no sé qué. Y dices, ¿por qué es un camino romano? Bueno, hay que saber cómo es una vía romana, hay que saber cómo es un camino romano y hay que saber que no cualquier cosa es un camino. Puede ser un camino antiguo, puede ser un camino del XVI o del XVIII, pero no es una vía romana. Una vía romana es aquella en la cual nosotros vamos a encontrar una coherencia en su planteamiento de principio a fin y vamos a encontrar unos materiales romanos que van a certificar que no estamos haciendo una atribución, sino que estamos certificando que eso es un camino romano. En Madrid, hoy por hoy, hay muy pocas vías romanas excavadas así y hay mucha bibliografía que ustedes podrán encontrar hablando hipotéticamente de muchas vías romanas. Pero de verdad que tenemos todavía una carencia bastante notable respecto de esto. Tengo que recordar en este sentido que en el siguiente tema que nosotros trabajamos aquí, que es Madrid como cruce de caminos, que creo que es uno de los puntos más importantes, ese esquema, ese mapa esquemático que tienen ahí, está hecho sobre la base de los trabajos que hace nuestro compañero Jesús Bermúdez. Hay que decir que Madrid siempre fue un lugar de paso y ahí se ve muy claro. Nosotros nos relacionábamos el sur, la Bética, Extremadura, era el camino por el que se pasaba hacia la Tarraconense y, por tanto, Madrid siempre tuvo un papel fundamental. Por tanto, hay muchos caminos a lo largo de mucho tiempo y, por tanto, históricamente, se van poniendo muchas capas unas encima de otras y lo importante para nosotros es descubrir de alguna manera cuál era el fundamento de las primeras vías que se hacen y aquellas que tienen un trazado racional y coherente que se puedan atribuir como tales. En este sentido, pues, también tratamos, aparte de poner el mapa esquemático que ahí se incluye, pues, algunas de las vías que nosotros, en otro tiempo, cuando se estaba haciendo un proyecto de yacimientos visitables, que no sé si continúa o no, pero creo que seguramente sí, se hicieron, pues, por ejemplo, en la excavación que hicimos en la vía de la Fuenfría, que también se incluye esquemáticamente en este tema. Pero, para entrar en el tema cuatro, tendría que decirles que ni el ejército ni las rutas podían lograr ni la grandiosidad con que se presentaban todos estos elementos, podrían lograr una integración social de una sociedad anclada en un pasado importante que tenía unas raíces y unas tradiciones. Unas raíces y unas tradiciones a las que tenía que renunciar porque Roma, cuando llega, decide siempre el territorio es mío, ¿no? Yo soy el que mando, yo soy el que distribuyo y yo soy el que opero, soy el que decido. Bien, sin embargo, Roma hizo algo que yo creo que fue la clave de su éxito, que fue crear un sistema de integración social a través de las civitas, de las quívitas, como le queramos llamar, que fue encontrar, digamos, modelos a través de los cuales las gentes que vivían en esta sociedad eran capaces de integrarse en todo el sistema. Un sistema que se basaba fundamentalmente en aceptar los elementos administrativos y fiscales. Bien, este bloque cuatro, que se llama Roma, una civilización de ciudades, se va a referir a uno de los aspectos importantes, que es cómo, de alguna manera, la civilización romana va a conseguir ese proceso de integración, bien fundando unas ciudades o creando o recreando sobre núcleos antiguos unas ciudades a la romana, o bien creando lo que ahora mismo llamamos generalmente, ¿no?, es decir, centros que pueden tener la misma función de una ciudad, aunque su aspecto físico no sea el de la ciudad clásica. Y eso es lo que tenemos en Madrid. En Madrid tenemos los dos modelos. Tenemos Complutum, que es la ciudad clásica, y tenemos Mantua, o tenemos Miakum, o tenemos distintos puntos, incluso Titulcia, no sabemos muy bien, Titulcia está ahí, ¿no?, que nos estaría hablando precisamente de este otro modo de actuación. Es decir, que lo que a Roma le interesa es el control y la fiscalidad. Y a partir de ahí, el cómo se vayan estructurando el resto del territorio, lo acepta, le parece bien, se conforma o, de alguna manera, diríamos, lo impulsa. Pero no necesariamente en todo el territorio tiene que haber ciudades a la romana. Se puede controlar el territorio igual, siempre que haya unas condiciones determinadas. Bien, pues, en este tema, nosotros establecemos aquí varias partes. Una, cuando llega a Roma, ¿qué pasa con los Ópida, con las grandes ciudades que existen previamente? Los Ópida carpetanos, ¿qué pasa con ellos? ¿Hasta qué punto el Llano de la Horca, que es un yacimiento fantástico, muy bien excavado, es un yacimiento que, porque tiene mucha cerámica romana, es un yacimiento romano, es un yacimiento prerromano, ¿quiénes son los que están ahí? ¿Son militares, no son militares? Son preguntas que nos hacemos y que están presentes en esta parte de Lópido, en Alakivitas, en el territorio de Madrid, que también hemos trabajado intensamente con la profesora Zarzalejos en otros aspectos. No me quiero entretener más, pero la segunda parte de este tema se refiere a otros puntos, por ejemplo, Titulcia, que representa otro de los aspectos que también habría que tratar, u otros núcleos que son importantes y que están en proceso de trabajo en este momento, ¿no? Como bien apuntábamos antes, el Cerro de la Gavia, el Cerro de la Mora, etcétera, que no voy a narrar aquí con gran profusión para no extenderme más. La siguiente cuestión, el siguiente apartado, es la consolidación del modelo urbano. Nosotros hemos tomado como modelo Complutum, a partir de Complutum, y algunos otros puntos más, como los yacimientos o alguno de los yacimientos que está en este momento intentando, que se está intentando excavar en la zona norte, en la desa de la Oliva, por ejemplo, que es un yacimiento importantísimo en Madrid. Bueno, ¿cómo funciona el fenómeno urbano? No quiero por eso ampliarlo mucho más. Y luego finalizar esta primera parte toda con aquello que tiene que ver con la vida, con las domus y con el vivir y convivir con la arquitectura doméstica. En Madrid tenemos en Complutum unas casas especialmente importantes. Unas casas que algunas no se puede visitar, otras sí, algunas se han recuperado, otras están en proceso de recuperación, pero que creo que dan testimonio a lo largo de los años y de las excavaciones que han ido realizando ahí el equipo de Sebastián Rascón, que estamos en la fase de ver efectivamente cómo vive una cosa muy importante. Estas casas es más bien cómo vive la aristocracia, cómo vive la gente que tiene medios, que tiene posibles. Sabemos muy poco de lo que yo llamo siempre la arqueología povera, de los que no son los ricos, de eso sabemos muy poquito. Porque la arqueología además es muy traicionera, nos conserva la parte mejor conservada, nos deja ver la parte mejor conservada, que eran los que construían mejor y vivían mejor. De todas formas, repito, aquí tienen ustedes una exposición importante sobre este asunto. Y lo último ya, la ciudad no se concibe sin el campo, es decir, ciudad, el águer, el territorio es muy importante, y entonces dedicamos un capítulo muy largo, muy largo, desde mi punto de vista muy intenso, a todo lo que es el mundo rural. El mundo rural donde se han producido, yo creo, las novedades más importantes en la arqueología madrileña de los últimos tiempos. Y, de alguna manera, este apartado, que tiene muchos capítulos, nosotros le decíamos abriendo puertas al campo, cómo se hace la nueva organización territorial, dónde están los establecimientos rurales en la Comunidad de Madrid, cuál es la economía agropecuaria de Madrid, qué significan las villas, todo lo que encontramos en el mundo rural son villas, no, no son villas. Es la primera vez que nosotros, en un mapa, diseccionamos aquello que sabemos con seguridad que son villas, de aquello que sabemos con seguridad que no lo son. Que creo que es muy importante hacerlo, ¿no? Y que lo hemos trabajado también, ahí lo tienen en unos mapas, intensamente. Y, por tanto, hay otras muchas situaciones poblacionales en este territorio que no son solamente las grandes villas, que son las que a nosotros nos suenan siempre en el mundo romano, ¿no? Parece que el mundo romano se divide entre la ciudad y la villa, la ciudad y la villa, no es verdad. Es la ciudad, la villa, las casae, los tuguriae, los viki, es decir, hay una, digamos, una escala de poblamiento importantísima que hasta ahora no se descubre o no se trata, porque mayoritariamente siempre cuando aparece una cerámica romana en el medio del campo decimos una villa romana. No, no es una villa romana. Puede ser otras muchas cosas. Por primera vez creo que se producen aquí, en este tema, nosotros se produjo una presentación, yo creo que muy bonita, muy bonita, Carlos, de los edificios más importantes de las villas romanas. Y luego ya, solamente recordar que hay un largo tema dedicado bajo la advocación de Ceres a la explotación agrícola. Madrid es cereal y vino, de momento. No hemos encontrado aceite, de momento. Es cereal, mucho cereal, variado cereal y vino. Y vino cada vez aparece en más lugares donde sabemos que se hace vino. Es decir, que estamos en este momento, a través de estructuras que se han ido encontrando recientemente, pues observando esto. Al igual que sabemos que hay una ganadería tradicional y hay una serie de elementos más exóticos, como antes explicaba la profesora Zarzalejos, otra fauna en la que no me quiero detener, y que hemos contado para ello con una inestimable ayuda, que es la de la profesora Corina Lizao, compañera mía, de la Universidad Autónoma de Madrid. Animales de compañía, animales exóticos, perros y gatos, lo que tenemos hoy día todavía en nuestras casas. Y, por último, pues algún tema que se trata muy poco, que es la transformación de los recursos naturales. El problema de la sal en Madrid, desde la explotación, desde la época antigua hasta ahora. El problema de la cal, de las caleras en Madrid, desde la época romana, que nos dan una idea de una riqueza enorme que en gran parte está empezando a emerger ahora mismo en las últimas excavaciones que se están haciendo y que nosotros recogemos aquí como una primicia y que de alguna manera no podemos profundizar más que hasta donde los investigadores han llegado y lo que nos permite hacernos, yo creo que a través de este tema del mundo rural, una visión general de lo que era la implantación romana en el territorio de Madrid hasta este punto, a partir del cual va a hablar mi compañero Javier. Tomar la palabra después de este aplauso resulta más difícil. Si los efectos de la gripe me dejan terminar, trataré de exponer la segunda parte del libro de una manera más rápida para que no se eternice tampoco la presentación. Los siguientes bloques están dedicados sobre todo a la sociedad, el arte, la economía, la religión, temas que parecen secundarios y los comparamos con estos primeros, pero que en realidad tienen una importancia muy notable. importancia porque nos acercan al día a día, nos acercan a la vida cotidiana, nos acercan a los sentimientos que corresponden más a la esfera privada de la sociedad. El bloque 6, ahí lo tienen, se centra en las diferencias sociales que tenían su reflejo en todos los aspectos de la vida pública y privada, desde la indumentaria y el adorno personal, hasta el espacio que ocupaban dentro de los edificios públicos, aquellas edificaciones de ocio que frecuentaban más comúnmente o diferencias que marcarían significativamente la vida de la población. Una sociedad tan marcada por las diferencias sociales hizo gala de todas aquellas expresiones de distinción personal, como la vestimenta, la ornamentación personal y los peinados gustos estéticos que cambiaban en función de las modas imperantes en cada periodo y de los que la arqueología madrileña, sin duda, nos ha legado unos ejemplos, yo creo que bastante notables. Podemos encontrar la Cus Crinalis, es decir, agujas de hueso que nos informan, por ejemplo, de cómo eran los peinados en aquella época, etcétera, etcétera. No sé si es que se escucha bien. Bien, en el capítulo entre el otium y el negotium, la vida social, se analizan así mismo lo que hemos denominado las redes sociales, entendidas estas como relaciones de amistad y de mutuo interés, y analizamos también los lugares de encuentro y de vida social, como las termas, donde los consejos prácticos, las intrigas políticas, los chimorreos, se sumergían entre los vapores y las aguas de los establecimientos termales. La promoción social, por ejemplo, queda constatada, por ejemplo, en la presencia de un complotense que llegó a ser escolta personal del propio emperador y que no legó su estela funeraria en Roma y que se conserva actualmente en los museos de las Termas de Eucleciano. De igual importancia, fue la idea de compartir gustos. El listado de alimentos, que ofrecía un mercado bien abastecido, desde la época imperial, era sin duda más variado de lo que podríamos imaginar a priori. En un lugar como la meseta, aunque no lo crean, fue posible adquirir muchos productos traídos desde diversos puntos de la península ibérica. Encontramos en Madrid testimonios de ostras, testimonios que hablan sobre la producción de foie, que nos hablan de los gustos de los aristócratas del mundo romano, y eso es precisamente lo que hemos querido destacar en un capítulo como el que tienen presente, donde hemos tratado la mesa del aristócrata y también, con una información bastante menor, también cómo sería la alimentación de la población con menor poder adquisitivo. Bajo el epígrafe, cuando en Madrid se hablaba latín, se analiza el peso del latín como lengua vehicular, que llegó a convertirse en una seña de identidad en el mundo romano. La epigrafía del entorno madrileña, y yo creo que esto les debe de sonar, o muchos los conocerán, cuentan con inscripciones monumentales y honoríficas excepcionales, que hacían llegar mensajes políticos a la población, ese era su objetivo. La más conocida y significativa podría ser, por ejemplo, el arco honorífico localizado en el lecho del río Jarama, cerca de Cienpozuelos, pero perteneciente a Titulcia. También, y no menos importante, solo grafitos y marcas que quedaron como recuerdo milenario del aprecio de ciertas personas por su vajilla personal, y esto es un aspecto bastante interesante que también hemos querido retratar en este libro. Ya sean grandes inscripciones, o pequeños grafitos, o sellos, nos aportan una información muy, muy, muy interesante, muy importante para conocer el grado de alfabetización de la población en este periodo. El bloque 7 está dedicado a los artesanos y artífices. En el mundo romano, la escultura, la pintura y el mosaico se integran en la arquitectura pública o privada, reflejando los gustos, las creencias y la ideología de cada momento. Los restos pictóricos más nobles de las domus urbanas, de las villas rurales, se decoraron también con... o sea, contaron con importantes restos pictóricos que muchas veces son muy difíciles de conservar, pero a pesar de su fragilidad, las excavaciones de diversos yacimientos de la Comunidad de Madrid nos han permitido conocer pinturas de villas o de residencias urbanas como, por ejemplo, la Casa de los Grifos, con excelentes ejemplos de pintura parietal. También las estancias más nobles de las domus urbanas o de las villas se decoraron con distinguidos mosaicos, cuyos emblemas reproducían el ideal de la vida de la aristocracia romana y sus gustos artísticos e iconográficos. Los buenos ejemplos de ellos los encontramos en la antigua Complutum y en su entorno y también en las excavaciones ya antiguas de villas romanas como, por ejemplo, Villa Verde o Carabanchel. En el capítulo 7.3, La imagen y los grupos privilegiados, destacamos la escultura en piedra que gozó de un gran protagonismo. Realizada en materiales nobles, como el mármol, embellecía y adornaba los espacios más suntuosos de los que la arqueología madrileña nos ha legado algunos ejemplos dignos de tener en cuenta, como por ejemplo el conjunto escultórico encontrado en Valdetorres del Jarama. Se trata de un conjunto que ya no estaba de moda en este momento, pero que se colocó en esta villa a modo de colección o anticuario. Otro aspecto muy interesante que se ha podido documentar en el caso de la Comunidad de Madrid, que yo creo que es digno de destacar y que está presente también en el libro. También en las grandes residencias señoriales madrileñas se han localizado pequeños objetos cotidianos, verdaderas obras de arte fabricadas en diferentes materiales como el metal, el hueso o el marfil y son muy ilustrativos de la capacidad económica de las familias propietarias de las mansiones, que reflejan además diferentes redes comerciales que incluso nos informan de la llegada de materiales desde Egipto hasta el centro peninsular, hasta la Comunidad de Madrid. La vida en la ciudad era sin duda refinada, era distinguida entre la alta aristocracia, rodeada de bienes de lujo, que estaba muy interesada en la compra de productos exclusivos que exigían un mercado que supliese sus demandas. Este mercado era muy reducido si lo comparamos con la gran cantidad de productos desde alimentos o productos manufacturados que llegaban hasta las ciudades dentro de una red comercial de gran alcance. Fruto de esta demanda masiva y popular, las ciudades precisaron de la creación de una red de talleres, de herrerías, de alfarerías situadas en la periferia o en las propias villas que poblaban el territorio, así como de tiendas, tabernas y espacios comerciales que animaban y ocupaban el centro urbano. Sin duda, entre todos ellos, yo creo que podríamos destacar, como ya se ha indicado anteriormente, la reconstrucción a partir de la planta legada por sus excavadores de la fulónica de Camarmilla que corresponde a una tintorería, a una lavandería que se encontraba en las afueras de Compluton. Como buena representación del comercio, la moneda ocupó un espacio predominante dentro de un mundo globalizado. Además de ser un elemento de expresión del valor, la moneda, con esos fines, obviamente, de intercambio comercial, la moneda sirvió de instrumento de pago, pero también de propaganda política. Los ejemplares de Madrid nos indican las regiones con quienes se mantenían estrechos contactos comerciales y es una información adicional que nos aportan estas monedas que a priori podríamos no considerar. Las redes comerciales a través de las cerámicas es el tema que ocupa ese capítulo octavo tres. Es un producto de comercio que es visible, o sea, un comercio de productos que es visible a partir de las evidencias entre las que destacan, sin duda, la cerámica. La cerámica fue tan importante que hemos decidido dedicar un capítulo dada toda la información que nos aportan sobre todo de las zonas de donde procedían los productos que eran comercializados. El bloque 9 y 10, como ven, voy avanzando un poco rápidamente, el bloque 9 y 10 van a tratar sobre todo de los sentimientos religiosos, del temor de la población que corresponden a la esfera más privada de la sociedad. En el 9 se analizan las creencias y prácticas religiosas de los habitantes que poblaron la antigua Comunidad de Madrid. Un aspecto realmente interesante que yo creo que seguro que les gustará cuando lo encuentren en el libro. Entre la superstición, entre la magia y las creencias, vivían a diario quienes hacían esas ofrendas, esas donaciones a esas divinidades con el fin último de recibir a cambio favores y protección. Destacan manifestaciones religiosas o espacios sacros, como por ejemplo la piedra de Cenicientos o las figurillas procedentes de los lararios domésticos bien conocidos en determinadas casas como por ejemplo en Compluton. Bajo el epígrafe Un lugar para el sueño eterno, las necrópolis, el lector se aproxima a la visión del más allá. Las tumbas, estelas y ajuares son manifestaciones de la importancia social de los individuos que se enterraron marcando la jerarquía social que ya se había manifestado en vida. Al fin y al cabo, la ciudad de los muertos viene a ser un reflejo muy fidedigno de lo que fue la ciudad de los vivos. finalizamos el discurso histórico y con el libro, con el contenido del libro, con el bloque 10, Un mundo en transformación. Un mundo en transformación debido a los acontecimientos políticos que se produjeron entre finales del siglo IV y principios del siglo V, que tuvieron graves consecuencias económicas y sociales. La realidad actual nos podría llevar un poco a ese momento, quizás, no lo sé. Durante este periodo de grandes dificultades se abandonaron centros urbanos, se abandonaron centros rurales y hay una evidencia clara, profunda, de ese miedo, de ese sentimiento de terror que les llevó a ocultar aquellos bienes, aquellos utensilios más preciados por la sociedad. Y esos atesoramientos, esas ocultaciones, es precisamente el objeto de estudio del capítulo que les presento en pantalla. Ocultaciones que se han documentado sobre todo en el centro peninsular, pero que la arqueología madrileña cuenta con un buen número de atesoramientos que nos hablan, obviamente, de un periodo de dificultades y de un miedo a no saber qué sucederá el día de mañana. Lo ocultamos e intentaremos recuperarlo el día de mañana. Para finalizar, haremos una valoración muy breve, a mí me parece importantísima y muy general sobre las ilustraciones, sobre las infografías y sobre las recreaciones 3D. El objetivo del libro, dirigido a un público general, amplio, precisaba de unas imágenes de calidad que explicasen por sí solas el propio contenido del texto, ocupando, además, una posición predominante como ven en toda la monografía, lo hemos visto en el recorrido de todo el contenido, del libro. Es por ello que la realización de las ilustraciones y de las ambientaciones se presentaba ante nosotros, sin duda, como un gran reto que deberíamos de superar. Cada uno de los libros de la colección Madrid hizo una historia para todos, presenta sus particularidades, presenta sus propios problemas y nuestro número, sin duda, no iba a ser una excepción. Aunque es verdad que, tratándose de la época romana, todos albergamos en nuestra retina imágenes de la antigua Roma y de sus provincias, ya sea por las famosas películas o las series, nosotros queríamos presentar una visión diferente, obviamente, con imágenes que se atuvieran a una información más veraz, mucho más fidedigna, que obtenemos a partir de la información que nos aportan fundamentalmente las fuentes escritas y, por supuesto, los restos conservados en las excavaciones arqueológicas. El objetivo era romper, el objetivo último de estas ilustraciones era romper en la medida de lo posible esa visión clásica que teníamos de ciertas imágenes como las vías, por mencionar algunas, como creemos que ha expresado excepcionalmente en su discurso Marza Zalejos anteriormente. Sin duda, y esto lo debo decir públicamente, me parece muy importante, la enorme profesionalidad y la incomiable labor de Pilar Zinfuegos y Carlos Martínez se encuentran detrás del éxito de estas imágenes. Han sabido transmitir la idea de todo aquello que les planteábamos y por eso creo que desde nuestra autoría solamente nos quedan palabras de agradecimiento hacia su trabajo y su constancia. Las imágenes del libro, como han podido comprobar, se dividen claramente en dos tipos diferenciados. Por un lado, las ilustraciones que acompañan al texto realizada por Carlos Martínez y que hemos podido ver durante la exposición del contenido del libro, se trata de un total de 43 imágenes, pero créanme, podían ser 86 y podían ser el triple porque hemos tenido que estar relaborando continuamente las imágenes porque teníamos una idea muy clara, el rigor nos iba a llevar a tener muy presentes todos los detalles de cada una de las imágenes y obviamente ese rigor nos hizo que fuera mucho más necesario en este campo poner un mayor énfasis en aquello que íbamos a representar. Las otras imágenes de las que hemos visto solamente dos, la portada y la que tienen en pantalla, corresponden a las infografías realizadas por Pilar Ciego, Cienfuegos. Se trata de cinco ambientaciones que abren los bloques temáticos en los que se divide el libro. Corresponden a la vía, a la ciudad, a la domus, a la villa y a la necrópolis. El objetivo de estas imágenes están claras. Son ambientaciones que acercan al detector al paisaje o realidad vista por un ramano de la época. No nos podemos detener en cada uno de los detalles en los que les aseguro que hemos trabajado y hemos dedicado gran parte de nuestro tiempo para que fueran lo más fidedignas posibles. Es ahí precisamente donde reside la virtud de estas ambientaciones. No solo amenizan la lectura, complementan la parte gráfica, sino que además aportan un conocimiento y un valor al libro. Además, cuando el lector pasa la página se encuentra con un dibujo a línea donde se incluyan y subrayan aspectos que amplían el contenido del libro. Pensamos, en definitiva, que el formidable trabajo realizado por Pilar Cienfuegos y Carlos Martínez, unidos, creo yo, al rigor científico que hemos pretendido conseguir, han dado lugar a un libro que esperamos que puedan disfrutar igual que lo hemos disfrutado nosotros. Finalizamos con este último capítulo del libro y por eso doy la palabra a la profesora Carmen Fernández Ochoa. Obviamente, yo me sumo a los agradecimientos de la profesora Fernández Ochoa y yo hago un agradecimiento también particular a mi maestra que me ha brindado la oportunidad de sumarme a este proyecto. Muchas gracias. Aplausos lo que supuso la cultura romana y yo creo que todos sabemos que cuando el imperio Roma construyó su vasto imperio la ciudad de Madrid no se había fundado. Sin embargo, nosotros creemos que existe una herencia de la cultura romana que está en muchos rincones de esta ciudad. una ciudad una ciudad que tiene puentes esculturas fuentes a través de los cuales nosotros percibimos lo que yo llamaría un aire de familia una familiaridad con el mundo clásico hasta que la reconocemos como algo propio. Y a pesar de los muchos siglos que nos separan yo creo que de todas aquellas costumbres y aquellas formas de hacer de construir y de vivir todavía están por ahí presentes. Por eso hemos seleccionado en esta memoria algunos aspectos. Hemos seleccionado la Academia de la Lengua que seríamos nosotros sin el latín que sería el español que sería la lengua sin el latín la lengua latina La Puerta de Alcalá ahí están los arcos los arcos de triunfo los arcos conmemorativos El Tribunal Superior de Justicia pensemos que el concepto de derecho romano nace en Roma ¿no? El derecho romano el derecho civil natural penal e internacional esto es todo romano menos el procesal El kilómetro cero de la Puerta del Sol que puede resultar exótico pero es que resulta que en Roma existía el miliarion aureum que era el punto cero desde el cual se contaban las millas de Roma a los distintos puntos de las provincias aunque se hace en el año 1950 a mí me parece me rememora me parece que está ahí en el fondo profundo de esa cultura que todos hemos percibido y recibido las esculturas las estatuas ecuestres estamos ahí todavía pensando en la Plaza del Capitolio en Marco Aurelio ¿no? o la Fuente de Neptuno la Fuente de Cibeles todo eso tiene que ver con una herencia que está ahí y que es la herencia romana solamente y ya termino y ya termino de verdad quiero recordar unas palabras de Mary Beer una gran conocedora del mundo romano que como saben fue premio princesa de Asturias ella considera que a los romanos no hay que imitarles sino preguntarles las razones de su modo de hacer espero que a partir de este libro o a través de este libro hagan ustedes estas preguntas y disfruten de ello muchas gracias bueno pues vamos a finalizar el acto no sin antes pues agradecer una vez más a los autores a Carmen y a Javier que nos han dado unas pinceladas más que gruesas yo creo sobre este interesante libro pero yo creo que interesante es al fin y al cabo gracias a Mar por acompañarnos también en esta tarde gracias a la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid y a animar para que sigan esta línea de difusión gracias a los coordinadores del libro Alicia, María y a su equipo de la Jefatura de Área de Difusión a los ilustradores gracias a también por qué no a los arqueólogos e historiadores que han realizado durante muchos años un trabajo muy completo que ha sido también pues lógicamente el fin y el motivo el leitmotiv de esta publicación gracias al Arqueológico Nacional por acogernos esta tarde para presentar este libro y por supuesto gracias a ustedes por asistir y estar atentos a esta presentación muchas gracias y que disfruten el libro gracias a todos Gracias por ver el video.